Adicción su lidera, su propio legado, su propia historia. Bienvenidos a la nueva epidemia, bienvenidos a la nueva epidemia, D.K., D.K. Silla galletas, pa' que sabritas, Diro Cristian. La mera galleta, la mera galleta, la mera galleta, la mera galleta. Adicción su lidera, D.K. Bienvenidos, bienvenidas. 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 Cinco, siete. Bienvenidos. Dos mil. Dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro. Ja, 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 ja. Oye, noces. La noces de homenaje. La noces es de festejo. Una vez más. Adicción su lidera. Dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro. El más. Cinco. Ja, 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 ja. Bienvenidas. Bienvenidas. Vestigando el signo. Dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro. Y hoy la noche. Con toda la veneriza. Cinco siete. Sino Mai Tenso Primo Dejas Gordo Bueno Gordo Muerto Ulises Padrino Es el principio del fin Zuleta Adicción soletera Venerice a chicas veneno Chuleta Pequeña Yeri Mana La mini bolsona Javi Cabaron nuestro Don arancías veneno Ya la fecha está Ginetes negros Cabagan ya Quemando el aire al pasar Como una pesadilla Sembrando miedo, muerte y terror Es el principio del fin Bienvenidos Bienvenida Sangre en la tierra Fuego en el cielo Es el principio del fin Sangre en la tierra Fuego en el cielo Es el principio del fin Hoy estamos totalmente en vivo y a todo color Con los únicos y auténticos Reyes Reyes De la venericia Reyes De la pócima Mágica Veneno Puro Dueños De Güem Adicción solidera La mera galleta El frío hiela La sangre de tu cuerpo El cielo se oscurece La tierra se estremece Y nombres negros cavatan ya Llevando el aire al pasar Como una pesadilla Sembrando miedo, muerte y terror Es el principio del fin Sangre en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin Sangre en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin Sangre en la tierra, fuego en el cielo Es el principio del fin ¡La noche van a todo! ¡La tierra, fuego en el cielo! ¡Es el principio del fin! ¡Sanle en la tierra, fuego en el cielo! ¡Es el principio del fin! ¡Sanle en la tierra, fuego en el cielo! ¡Es el principio del fin! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenido! Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar ¡Y así me sale! ¡Gumia! La mera galleta, adicción, su liderazgo ¡Sanle en la tierra, fuego en la espada! ¡Y de reglas son! ¡Con todas! ¡Hacen con todas! La mera galleta, adicción, su liderazgo La mera galleta, adicción, su liderazgo ¡Foil über see'll! Mera galleta, adicción, su liderazgo ¡Foil über see'll! ¡Foil über see'll! ¡Foil über Ifisss Así lo baila, como la adicción y cummiera Ese es el dedo Y así lo baila, como la adicción y la minera Hubio con el sarre, el sarre es venida, venida Y sabe, 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 sabe La adicción y la minera Así lo bolsa Hubio La cumbia para todo el barioso Los traviesos, los pincheros, el patrín, el chacán, el cordón, el cuñón, el cuñón El pueblo que pide y se va a diosio Y a la merga, compa Y así que es el dedo Y así que es el dedo La ciencia, premisa Que baile, que baile, que baile Que baile, que baile, que baile Que baile como la adicción, la jamón, la madura Que baile como la adicción Y así me suena la cumbia Bailada, bailada Vamos a ver la pinza y camina Queremos alucinar al Simón Queremos alucinarlo Queremos que bale la pinza y camina Y queremos que bale la cabina Y habrá la que lleva pala Y luces blancas y de colores Para todos mis bienes seguidores Y abra la cabina Y abra la cabina Y ábrame la cabina Ábrame la cabina para no ver la pinza y manota Ábrame la cabina Ábrame la cabina Adicción solidera Y que se sientan las fiebres de bandido feo Y que se sientan las fiebres Arriba Arriba Un Dos Arriba Y así me suena No me apaga nadie Sí Aquí Y un Que vale que bailan, no morriso y todo bien En el mar, por no, y para Ese pinche de rasas, comien para las razas Que vale, con las razas, que vale con la pena con la vida Ese pinche de pirat, la quina de razas Ese pinche de gran estallación Así que es el dragón, así la bailan Comien para el passion, que vale con el passion Y a tapar, la foto junto a mis Todas las primeras Ese es el odio y los señores Y toma la cara, la risa Es porque los aviasos Que vale, que vale, con el pote de perdeo Todos los aviasos, iguales en chacar Todos los aviasos, igual a los bisapos No me aparezco, porque es a pobito mal Esa nena, esa vez es mi amor No me pasa, por no Por no, por no, por no Porque vale, los señores se libera Por no, por no, por no Y toma la rama, y a ti se Por no, por no, y ver a Colombia Por no, la santo Esa nena, esa vez es mi amor Esa nena, esa vez es mi amor Y mis venenos Me vale, con la llave, con la llave Me vale, la nava, la nava, igual a los señores La mayor, la miguelista Esa es mi niña Me vale, con la llave, con la llave, con la llave Siempre le pida, con la llave Adicción solidera Debe Adicción solidera Debe Y toda la ciudad de San Juan Llegó la unión a Malona La llegó el barrio La llegó el barrio El lugar, el poder Esa es mi iglesia Con la buena noticia La cubierta mera El cerro y los pansecos La cubierta mera Esa es paja Chepichia Esa es mi iglesia La cubierta mera La cubierta mera La cubierta mera Adocan La cubierta mera Adocan La cubierta mera Y así en el suelo Y así en el suelo en la cumbia Y hoy mueren todos mis fieles y mi noven La mano de rico nada Los ricos de ñata Y aquí lo dejo el ser Poro, campañón, el guisazo, la canina Con mi amor al sol Poro, bailarán, pa' el sol humano Poro, a toda la premisa del sol Poro, bailarán, toda la curva, mamita Poro, bailarán, toda la unión, mamalona Poro, bailarán, para todos aquellos Poro, para todos aquellos que llevan Poro, bailarán, poro, que llevan la galleta y la sangre ¡Bienvenido! Y es la fiebre que contagia Y somos como Scooby Aquel que nos respira Contagiamos La fiebre de la galleta Con toda la veneriza Y porque todo Todo el sol lo sabe Todo el sol lo sabe Y lo ha escuchado Si ya galletas Pa' que sabritas Y hoy desde nuestra segunda casa Todo vuelve a chones La segunda casa de la galleta Así que escane Y arriba Y arriba la cabrina Arriba, arriba, arriba Es la veneriza Que pone los abiesos Que pone los abiesos Es el Piccindero Buvía Es a que no pese Es a que no pese Que pone los lunes en veo Es el Piccindero No vayas Toda la bandera Brayas Es a que no pese Recogando a Ricky Junior Y mi niño no sabe Si ya da dieta Pante Sanita Y así le suena la cumbia Y se ve de misa Así lo bailan con el chino Toda la Es de misa Así lo haces En la nex En la nex Y toma la bandilla Toma la bandilla Buen ma Yo sé En la nex Y toma la bandilla Y como es que sufre Queremos a todas las niñas en cabina Abajo todos los cabrones Queremos abajo A todos los cabrones Hola los pusques Y todos los novios De Colombia Cuchillo bonita Y pura niña Queremos que se llene la cabina de pura niña Como lo hace la galleta Y súbase toda la niña Hombres para abajo Hombres para abajo cabrones Hay que dejar que se desplaye la niña Hay que dejar que se desplaye la niña Porque la galleta Porque la galleta si lo hace Súbase toda la niña Hombres Hombres para abajo Hombres para abajo Hombres para abajo Una rola Una rola para toda la niña Más para abajo Más para abajo Pince mucho Castroso Más para abajo Mucho Wow Hombres para abajo Hombres para abajo Hay que dejar que se desplaye la niña Aguante un poquito cabrón Vamos a dejar a las niñas que también se desplaye Toma caijón de rico El fin se marcha Ánimo Vamos a dejar a las niñas que se suman por favor A todas las niñas Para que lo grabe Adicción sonidera Totalmente vivo Así lo hacemos casi siempre La cabina de pura niña No sé si anteriormente lo hayan visto Pero nosotros lo hacemos con mucho cariño Para que todas las niñas se desplayen Si no porque Bueno también También el fin se usa la pinza galleta Una niña Una rola Una rola Todas las niñas Pero Dame esa un poco Dame esa un poco Para acá A ver Pero graba las lindas por favor Graba Graba toda la niña por favor Graba las Graba las Para que vean que Aquí También 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 nos ponemos en el lado de la mujer Así como Los hombres se alucinan La niña Se a mí se alucinan Gracias como 5 de 6 Cuidámela por favor A ver ponla ahí por favor Ponla ahí por favor Las niñas a mí quieren También quieren galletas Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Las niñas ¡Por favor! ¡Por favor! Y arriba Y así lo baila la abuela, sola, sola, la abuela, sigo haciendo pa' mí. Y así lo dice la niña, galletas, galletas, y no se escucha niña. Y así lo baila la abuela, galletas, 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 y así lo baila la abuela. Y así lo baila la abuela, galletas, 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 galletas. Y báil a los monitas Y báil a los monitas Que vuelen a monitas Que salen a monitas con las nueces Sola, sola Ponemos monitas Báil a la bar ¡Dumbia! Y así le sale con la chona Que manejo la gaby Que manejo la gaby con la gana La chica es menaco Una picha en cinco mil años pa' ma' Esa picha morris Que manejo la morris, la morris ¡Fue! ¡Fa! ¡Fa! Esa muñe nosa La chica es dañar, dañar La chica es dañar Que manejo laкое Una picha ensina Una picha en cinco mil años pa' ma' ¡Fa! ¡Sur! fino a la lucha Y así le sale con la marcha Una picha ensina La chica es dañar, dañar ¡Fa! ¡S certains, 구독! Y así no baila La cica es meninisa ¡Fa! 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 Que baile, que baile, que beile, que beile, que beile, que me sirva Que sana de gris, que sana de gris ¡LA MI NOMIO! Y así que sane Y hoy para todas ellas Para todas las perras Y arriba Y así le sale la cumbia Y así lo baila Para pura pizza y perra Y para ti, Rayo Pumbia La cumbia para la china La china, la cais, de gris Que suena de gris, la cais Cumbia para la peinera Y pura pizza y mis novios Y amarre el marido Y se la sabe Y que se escuche la cabina, cabrona Que se la peguen, la llanen La veneniza, se pasen Lo que dure el hielo en el desierto Y que se escuche el ciclo la cabina, señorita Tú me abandonaste Y como dicen Y me lastimaste sin piedad Y como dicen Aún escucha bien Pero que se escuche bien, señorita Como dicen Eres mentira Como dicen Yo leo, yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Wow Las amo Pasano Pero bien Simón La neta Pinces viejas En el pinces desmadre Trae la fiesta Un aplauso para todas las señoritas Porque también Ellas se alucinan En la cabina A huevo que sí Un aplauso para todas las señoritas Hoy Aquí en cabina Allá por el bombi Se lo dando Al chino Bueno, mis amigos Vamos a continuar Y bueno Vamos a pedir a las señoritas Que ya vienen los saludos Para los hombres Para que Se vayan Bajando, por favor Vamos a mandar el saludo Para la buxona A Tatis La mimi La buxona Y toda La mareniza Esa mini buxona Allá para saludar A La amiga Luz María Por supuesto para su apazón El perro Tú Saludos especiales De ese anuncio Todo muy bien Luz María Gracias Se acaba de ganar Aturi Allá para la Dayana Y San Marzote El ratón El blanquil Allá para la bandida Cero de 37 La Dani El toño El caro El tito El gancho Allá para Morena Y la sarahí Allá para La chino La Dayana Naomi La cintia Una pinza Venenosa Mis amigos Esa noche Vamos a bailar la cumbia Y bueno Vamos a pedir a las chicas Que ya van a subir Los hombres Tengan cuidado Porque estos gamerones Son tremendos Vamos a semear la cumbia Esa noche Vamos a semear La cumbia Que dice Vamos a semear la paratona 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 la travesura Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Tres Cuatro Uno Dos Uno Tres Cuatro Uno Dos Tres Dos Y Dos Uno Dos Tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!